Buenas, tenía una consulta sobre las ranas o anfibios. Mire, me he enterado de que hay personas que dicen que al tocar una rana, pues le duele. No sé si usted conoce un vídeo viral sobre una rana que la tocas y chilla. Es que es muy famoso. Les está haciendo daño, pero sí que es verdad que les está molestando. El tema en particular, si aún no te has enterado, es... ¿Está bien tocar las ranas con las manos secas o tocarlas en general? ¿O les duele cuando el tacto humano les toca? O sea, pues quédate hasta el final del vídeo, porque no solamente te lo voy a decir todo, sino que además conseguimos la información de dos expertos veterinarios que llamamos en directo. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Velociraptora Blue. Y aquí estamos en el canal para hablar más sobre los animales, descubrir más sobre los animales. Y en este caso tenemos los anfibios. Hace bastante tiempo, tal vez ya unos meses, porque el tiempo pasa volando y Blue ni se entera. Pues yo hice un vídeo, se lo voy a dejar por aquí arriba por si lo queréis ver completo. Todos conocemos ese típico vídeo viral de una ranita que la tocas y se pone a chillar y a hincharse. Entonces, hay muchísimos debates sobre lo que le están haciendo a esa rana, sobre si el animal está sufriendo, sobre si está bien. Y la verdad es que uno de ellos, y el más importante diría, es una cosa que me pusieron en los comentarios, pues porque prácticamente la persona estaba segura de que lo que estaba haciendo yo en ese momento vídeo reaccionar a ese animal estaba mal, porque supuestamente era maltrato, y a lo mejor el que lo hacía ni se enteraba de que era maltrato. Pues os voy a explicar para que lo entendáis mejor. Yo en ese vídeo de reacción me río de que la rana cuando la tocan, como les vuelvo a explicar, y chilla, me río porque me hace gracia, porque emite un chillo, porque es gracioso, ¿no? Como cualquier cosa que nos hace gracia a las personas. Mediatamente cuando yo me enteré de eso, yo no me riría nunca del sufrimiento de un animal, pues obviamente me quedé pensando y dije, ¿cómo va a estar sufriendo? Es que no entiendo nada. Y estuve viendo que su comentario iba relacionado con lo de tocarla. Y es que hay un post en Twitter que os lo voy a poner en pantalla, para que veáis que este tema es mucho más viral de lo que parece, y que es flipante toda la gente que se ha unido en los comentarios. Esta persona, que no sabemos ni quién es, ha puesto un comentario diciendo que a las ranas realmente les duele que las toques con las manos secas, puesto que su piel es muy sensible. Al ver esto pensé que me estaba tomando el pelo, porque digo, ¿cómo le va a doler a un anfibio, a una rana, que la toques con las manos secas? Lo que pasa es que ella también se basó en una información de un foro, yo que sé, algo random, que más bien parece lo que es el debate de un padre y un hijo, que os lo voy a traducir, por supuesto, para que vosotros veáis a lo que me refiero y todos podéis seguir la historia perfectamente. En principio, lo que sale en este artículo son varias cosas sobre los animales, como podéis observar, aquí estamos viendo sobre más tipos de animales que no se relacionan con las ranas, lo que le están diciendo los hijos al padre, supuestamente es, creemos que no está bien que toques a la rana con tus manos secas, porque le haces daño, ya que tiene la piel muy sensible. Si traducimos lo que es el texto del pie de foto, que creo que se dice así, que sale el texto debajo de la foto, para que todos podáis entender, nos dirían lo siguiente, siempre que vayas a manipular a un anfibio o rana, por supuesto, tienes que tener las manos mojadas y nada de jabón. Evidentemente lo del jabón, yo ya sabía que no se podía hacer, pero esto no es solo con las ranas, sino ni con los peces, ni con los reptiles, a lo mejor hasta con los reptiles da igual, pero yo por su propia seguridad de los animales y por lo que yo sé, siempre que toco, manipulo un animal, sea lo que sea, siempre tengo las manos totalmente limpias, sin nada de jabón, y bueno, nada mojadas, a menos que sea un animal que esté en el agua y esas cosillas. Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿es malo tocar a las ranas o anfibios con tus manos secas, porque realmente parecen lijas, como dice en el comentario de Twitter? La persona cree que la rana está gritando porque le duele, y la verdad es que eso no es correcto, esto lo voy a asegurar y os lo voy a poner además ahora. Esta rana no grita, la que veis en el vídeo a continuación, no grita porque la estén dañando, ni mucho menos, grita porque es un método de defensa. La rana se hincha y emite ese chillido para intentar escapar, ahuyentar a sus depredadores, porque la rana en este momento está viviendo una situación de estrés y obviamente piensa que la van a atacar, que se la van a comer, ya sabéis lo que se dice el instinto natural de los animales. Pues a continuación te dejo con la opinión de dos expertos veterinarios, que no hice solo una llamada, hice dos para estar segura, y la verdad en directo con todos vosotros, para que sepáis si está bien o no lo de tocar una rana o anfibio con tus manos secas. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola, buenas tardes, me comentaba el compañero el tema de una ranita que... Sí, exacto. ¿Le duele? Sí, bueno, no es que sea una rana en particular, es una duda que tengo, porque yo he tenido ranas a veces y bueno, pues las he cogido y hay gente que dice que si las tocas por la piel con tus manos secas le duele. Entonces yo quería saber si es verdad. Claro, el problema que tenemos es que las ranas al tener una piel húmeda, humectante y súper delicada, si tú con tus manos secas le deslizas por la piel, le puedes desgarrar sin que tú lo veas la superficie externa. Entiendo. Bueno, recomendamos tocar con las manos secas, sobre todo y con las manos, porque le podemos transmitir patógenos. Mejor es no tocarlas, vale. No sé si usted conoce un vídeo viral sobre una rana que la tocas y chilla, que ese vídeo le está haciendo daño, entonces yo eso, pues me gustaría saberlo, si es verdad que le están haciendo daño. No, no, no le está haciendo daño, pero sí que es verdad que le está molestando, le está estresando, porque al final al tocarle el animal está viendo como un depredador ahí que le está tocando y se está defendiendo. No le está doliendo, pero le está defendiendo y le está estresando. Claro, es una defensa natural lo que está haciendo la rana. Correcto, sí. Se molesta y le estresa muchísimo. Ok, pues muchas gracias. Venga, nada, un saludo. Buenas, tenía una consulta sobre las ranas o anfibios. Yo tengo una duda de si a los anfibios tú les tocas con las manos, ¿a ellos les duele por tener la piel muy sensible? No es que les duela, es que les quita su capa protectora. Entiendo. O sea que realmente no es recomendable tocar los anfibios. No. O sea, es que les explico, se ha hecho viral un vídeo hace bastante tiempo de una rana que la tocan y se hincha y chilla. Entonces muchas personas piensan que le están haciendo daño. Entonces yo querría saber si es verdad. En principio al tocar al anfibio no tiene por qué ser doloroso, pero le quita la mucosa protectora de su piel. Y luego además como tienen absorción por vía cutánea, al final absorbe el brazo de tus manos, si tienes bacterias también las pueden absorber. El anfibio contra menos tocar lo mejor. Vale, pues muchísimas gracias. Eso era todo. De nada. Una vez que hemos visto estas explicaciones, repito, de expertos por motivos de privacidad y cosas que ya sabéis, no puedo decir a qué veterinarias, clínicas veterinarias he llamado, ni qué personas son, porque obviamente es una consulta por llamada. Lo único que puedo decir es que he llamado a dos clínicas veterinarias exóticas, diferentes, unas de las otras. La chica que he hablado en el vídeo es una veterinaria que trabaja en otro centro, a diferencia del primero que nos ha contestado. Pero sabemos que aunque no le hagas daño a un anfibio, como nos ha explicado la veterinaria anteriormente, no deberías tocarle con tus manos secas. O sea que realmente el comentario de la chica que puso en Twitter no está del todo desinformado. Pero basarse en un artículo que ni siquiera tenía validez científica para decirlo, pues no ha sido muy correcto. Entonces yo lo que he hecho ha sido informarme mejor en veterinarios y tal, porque claro, yo no soy experta. Por mucho que quiera saber de animales, no sé todo sobre ellos, y mucho menos sobre los anfibios, por lo que me he dado cuenta, he descubierto algo importante que no sabía. Yo en este caso me retracto del comentario que escribí, que os lo he puesto ya. O sea que sí, pido disculpas. No estaba del todo incorrecto, ¿vale? A esta persona, ¿vale? Lo siento, me informé mejor y me di cuenta de que está mal. No deberías tocar a un anfibio con las manos secas. Así que te pido disculpas por el comentario. Ya sabemos que no debemos tocarle con las manos secas. Y además, como ha dicho la veterinaria, contra menos lo toques, mejor para él. Si tú quieres tener a un animal, en este caso eres amante de los exóticos como yo, y te gustaría tener una rana o un tritón, porque también es aplicable, puesto que un tritón sigue siendo un anfibio, tendrías que replantearte si realmente quieres tenerlo solo para observarlo, o lo quieres tener en tus manos. Porque en caso de que seas un amante de lo exótico, y quieras tenerlo más para tocarlo o acariciarlo, es recomendable que mejor elijas un reptil. Ya que los reptiles son mucho más manipulables. Yo tengo, por ejemplo, un gen colopardo llamado Goku, muy mono, y se deja tocar perfectamente, y a él no le daña absolutamente nada que lo acaricies. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Por supuesto, con esta información que tenemos sobre los anfibios, o el canal tan grande, no tendrás ni idea de por qué debes suscribirte, pero yo te voy a explicar que si te suscribes, verás vídeos únicos, increíbles, y en muchas ocasiones que no haya hecho nadie como este, para que puedas informarte más sobre las cosas. Son bastante curiosos, así que sí que te recomiendo que te suscribas. Y por supuesto, si tienes alguna cosa que decirme en los comentarios, denle respeto, yo acepto cualquier tipo de comentario, si me dejé algo también me lo puedes dejar por los comentarios. Así que sin nada más que decir, finaliza este vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejarme un super clave, únete a la manada, haz clic, y recuerda que nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velocirastora Blue. Así que nada más, Velocirastores. Un saludo para todos, y a todos los anfibios que tengáis, ¡también! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!